Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven Belén, ven Belén, ven Belén Ven Belén, ven Belén Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios Tú eres mi vida, la fortuna de un testín En el destino te he desaparado Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro alabando Era imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada Lo mismo ya que ayer lo pienso en ti Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo, vamos Leo Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Vamos Leo